¿Te cuesta trabajo dormir? ¿Te cuesta trabajo concentrarte en una tarea? ¿Notas que tu agenda cada día se desborda porque nunca termina tu trabajo? ¿Porque cada vez te cuesta más trabajo concentrarte? ¿Te sientes más irritado, más cansado? ¿Y todo eso está afectando a tu familia, a tu pareja, a tu trabajo, a tus amigos? Pues probablemente es porque estás sintiendo estrés. Y es normal, porque según un estudio de Sinfa Salud del año 2017, fíjate, 9 de cada 10 personas declararon que habían sentido estrés en el año pasado. Y 4 de cada 10 incluso lo habían sentido de forma habitual. El estrés al final nos afecta en nuestra salud, nos afecta de forma física, mental y emocional. Por eso es importante saber qué es el estrés, qué consecuencias tiene, qué nos estresa, cómo nos afecta y sobre todo cómo podemos gestionarlo positivamente. De todo esto hablaremos en un webinario totalmente gratuito en el que puedes tener todas estas claves. ¡Te esperamos!